Marcela Navarro, siguiendo al Ministro de Economía, Sergio Massa, te escuchamos. Si estamos siguiendo la visita de Sergio Massa en la provincia de Mendoza, en realidad lo que hizo cuando llegó acá al hotel, Casino y Cóndor de los Andes, en el departamento de Guaymallén, es reunirse primero con un grupo más pequeño, principalmente de políticos allegados a la fuerza. Ahora lo que hizo hace algunos minutos, ingresó a este sector, que es el Salón Sol, el primer piso del hotel, de este hotel cinco estrellas aquí en Guaymallén, y se está dirigiendo y están hablando con empresarios y emprendedores. Habrá en este lugar cerca de 300, 400 personas aproximadamente. Y han hablado, a quienes están viendo en este momento, sobre el escenario. En este momento lo está haciendo Omar Parisi, que es el candidato a gobernador justamente por el frente, y el siguiente que va a hablar va a ser Sergio Massa, por supuesto, que es el que está en la línea ahora del discurso. Así que, si quieren, escuchamos un poquito a Omar Parisi. ... planificar y gestionar una provincia que hay que poner en mancha. Tenemos cuatro o cinco puntos que son importantes. Uno de ellos es lo que nosotros llamamos electoralmente la revolución de la vivienda, pero significa hacer hogares para los mendocinos y generar con eso trabajo genuino, salario digno, y que la provincia se ponga en marcha con inversión de Estado a través de la obra pública enfocada en la vivienda. También tenemos proyectos y queremos trabajar en nuestra matriz petroviaria. ...se está perdiendo. También queremos trabajar en todo el sistema energético, una provincia que debe generar energía, que debe tener energía limpia, con diques, con inversiones en energía solar, con inclusive desarrollando toda aquella actividad que tiene nuestra empresa madre, que es IMSA, que hoy la visitamos con Sergio, y la verdad que uno se sorprende de la capacidad tecnológica, la capacidad de sus trabajadores, la capacidad que tiene de generar, no solamente para Mendoza, sino para el país y el mundo tecnológico. Escuchamos ahí entonces a Omar Parisi. Recién tomó la palabra también José Ignacio de Mendigure, que recordemos es Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, y ahora va a hablar Sergio Massa. Después de estos discursos, de alguna manera, de bienvenidos cortos que están dando cada uno de los candidatos, lo que van a hacer es intercambiar preguntas y respuestas e inquietudes con todos los presentes. Principalmente pertenece al sector privado, pero por supuesto también están referentes y los candidatos de cada uno de los departamentos.